Hola amigos, soy yo, Ángel, y el día de hoy, este video se tratará de dos partes más de la casa que me faltó por enseñar, que me faltó por enseñar, que dije en el otro video, acuérdense que les había dicho lo que les iba a mostrar, y son los cuartos, y eso haré, sí, y dense cuenta que ese video es bien corto, sí, miren, ese es el escritorio, pero si no se acuerdan, antes ya había hecho un video, grabándome en el escritorio, y bueno, esas dos puertas, son de los cuartos, primero entremos a ese, y ese cuarto, es el de mis padres, miren, todo eso, y ese, es el otro escritorio, pero, ese escritorio donde trabaja mi padre, él está ahí todo el tiempo trabajando, y tiene un pizarrón que siempre necesita, y, así como el escritorio, de allá, pero el escritorio que les mostré antes que ese, es mío, sí, bueno, y, eh, ya les mostré todos los detalles de, de ese cuarto, y, eso, ya sería todo, pero, wow, miren, solo para que vean eso, y, y, ya nos vamos de ahí, bien, eh, ya vamos de aquí a, a mostrar, el otro cuarto, y ahora, entremos a ese cuarto, que es, el mío, ese cuarto, es mío, y el de mi hermano, ese es un pizarrón, mi pizarrón, eh, 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 lo uso, solamente para hacer videos de clases, el tripié, donde sostengo la cámara, eso es para mi celular, eso es para mi celular, y el otro, para mi tablet, que también tengo una tablet, miren eso, es la cama, de mi hermano, ese, es un sillón, mi cama, es esa, mi cama, una silla, con mesa, como, como el que, como el que usan, como el que se usa, en, en, en escuelas, eso y ese otro escritorio pero ese escritorio es el de mi hermano ahí necesita trabajar él cuando se conecta y necesita la computadora para trabajar revisa ese buen mire todo lo que ocupa a mi hermano en esa parte y ese es su juguetero bueno no 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 Y ahora mostrare el mio, ese es mi juguetero. Y ahora mostrare el mio, ese es mi juguetero. Y ahora mostrare el mio, ese es mi juguetero. Ah, y olvidaba decirles que mi hermano también tiene un gato así. Esa es su alcancía, ese cerdo es macho. Esa es mi alcancía, esa hembra es una cerda. Y miren, sé que no saben que son esas cosas. Son personajes que yo inventé. Motomoco y Dokomoco. Pero bueno, ya no diré tonterías. Solo para que sepan, aunque sean personajes graciosos. Sus escudos de nombre, M de Motomoco y D de Dokomoco. Un escudo tenía en su casco. Nomás que, debió caerse, debió despegarse. Un escudo exactamente igual a ese, lo tenía ahí, nomás que se despegó. Por ahí debe de andar. Pero, pero en fin. Ya es todo por ahora. Solo para que vean todo por completo. Bueno, lo siento. Ese video no fue exactamente corto. Pero bueno. Eso por ahora, ya ha sido todo. Y bueno. Ya salgamos. Salgamos de ahí para despedirme de ustedes. Bien amigos, eso ya es todo por ahora. Si les gustó el video, denle like. Suscríbanse a mi canal de YouTube. Activen la campana de notificaciones. Y denle en compartir. Adiós amigos, nos vemos pronto. Adiós. Eje. ¡Gracias!